A nadie escapa que 2010 ha sido también un año complicado. Tampoco a los socialistas, que no han dejado de lado esta realidad en su tradicional desayuno navideño junto a los medios de comunicación para hacer balance de este año. Pero a pesar de esta crisis, Castilla-La Mancha ha trabajado y trabaja para que sus efectos sean los más leves posibles. Casi el 70% de la cuantía total de los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2011 se dedican a educación, salud y protección social. Y esto creo que es importante destacarlo en un momento como el que estamos viviendo. 2010 ha dejado muchos momentos importantes para esta tierra que han sido puestos en relieve hoy por los socialistas. Por ejemplo, el intento fallido debido al PP, dicen, de reforma de nuestro estatuto autonómico. En el lado más positivo, la apertura del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, la ampliación del Hospital de Egin y la puesta en marcha de la primera fase de la remodelación del Chúa de Albacete. O importantes avances en materia de infraestructuras, como el cierre de la autovía entre nuestra ciudad y Toledo. O avances en nuestra unión con Cuenca y en proyectos como la conexión de los polígonos Romique-Campollano y la que será llamada Autovía de los Llanos. 2010 ha sido testigo también en varias ocasiones de la visita del rey don Juan Carlos y de los príncipes de Asturias y de cómo un albaceteño lograba el gol que nos hacía campeones del mundo de fútbol. Pero sobre todo este año ha sido el del tercer centenario de la feria y el del AVE. Eventos, ambos, que el PSOE ha encarnado en Carmen Oliver. Felicitar a la alcaldesa del tercer centenario y a la alcaldesa del AVE, a Carmen Oliver y agradecerle que con su actitud haya hecho que la celebración del tercer centenario haya sido una celebración de todos porque desde el ayuntamiento de Albacete se han abierto las manos a quienes pensaban de una manera, a quienes pensábamos de otra, para poner en valor la ciudad, para proyectar Albacete como una ciudad moderna y sobre todo por una ciudad con un magnífico futuro por delante. Y la alcaldesa del AVE, en Negritas y Subrayao, que el otro día en un programa de ámbito nacional señalaban como uno de los hitos más importantes que han ocurrido en España en el año 2010. En el horizonte de 2011, las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo y una petición directa del partido a sus diferentes candidatos de cara a esa fecha. Que prácticamente hasta que se inicie la campaña electoral piensen más en los ciudadanos que en las elecciones. Eso es lo que quiero. Una cita a la electoral para la que el PSOE ha delimitado un objetivo muy claro. Va a ser conseguir la reactivación económica, luchar por la creación de empleo y por proteger a la gente que más dificultades tiene en este momento. Retos que dicen se pueden lograr si trabajamos juntos en este nuevo año para el que los socialistas nos desean salud, felicidad y sobre todo mucha fuerza han dicho para alcanzar los retos que se nos plantean como sociedad.